Hoy vamos a hablar sobre el ruido en las fotografías. El ruido son esos pequeños puntos que aparecen en nuestras imágenes cuando tomamos una fotografía en bajas condiciones de luz. Estos punticos generalmente aparecen como de colores, como si fuera una textura, sobre todo en las partes oscuras, aunque si es muy terrible el ruido, aparece hasta en las partes más luminosas de la imagen. ¿Y por qué aparece este ruido? Aparece por dos causas. La primera es porque tenemos que subir el ISO. Al subir el ISO, el sensor tiene que trabajar más duro y va a producir este fenómeno. La otra causa es por recalentamiento del sensor. Cuando tomamos una fotografía con un tiempo de exposición muy largo, entonces el sensor va a estar trabajando durante un minuto, dos minutos, lo que necesitemos y se va a recalentar y produce ruido. Debemos tratar de tener claro el concepto para ver cómo lo podemos minimizar. Recordemos que la exposición, una exposición adecuada, es como un triángulo en que tiene el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad. Y de ese equilibrio es que obtenemos una foto bien expuesta. No siempre la solución es subir el ISO, porque ya sabemos que si lo subimos muchísimo, nos va a aparecer el ruido. Así que podemos utilizar una apertura mayor o utilizar el trípode para poder utilizar una velocidad más baja. Entonces ya sabemos que si jugamos con esto, podemos obtener una imagen que no tenga tanto ruido. Una vez ya la fotografía la tomamos y tiene ruido, podemos utilizar algún tipo de software para disminuirlo, pero debemos saber que ese software lo que va a hacer es desenfocar los pixeles. Entonces vamos a perder un poco de la nitidez de la imagen. Entonces si podemos aplicarle, por ejemplo, una máscara a este filtro para reducir el ruido, tratemos de no utilizarla en los ojos, en la boca, en los rasgos o en el pelo, sino en partes en que no se note tanto el desenfoque. Primero es que un sensor muy pequeño nos va a dar más ruido que un sensor grande. Entonces el sensor del celular va a causar mucho más ruido que un sensor de una cámara grande. Si vamos a estar utilizando el celular, debemos utilizarlo en condiciones de luz más brillantes. ¿Cómo hacemos esto? O tomamos las fotos afuera o utilizamos bastante luz donde vamos a tomar. O sea, ponemos lámparas, nos ponemos al lado de una ventana, pero si no lo hacemos tenemos que correr con el riesgo de que la foto nos va a salir con ruido. Lo otro es no utilizar el zoom digital. El zoom digital es, o en las cámaras compactas a veces nos venden la idea de que puede, esa cámara puede abarcar un rango muy largo. Podemos fotografiar un ave o algo que está muy lejos. Entonces nos dicen, tiene un zoom óptico de 3 o de 4X, pero tiene un zoom digital de tanto. El zoom digital no lo debemos usar. ¿Por qué? Porque el zoom digital lo que hace es que corta los píxeles. Es igual que cuando en el celular cogemos con los dedos y agrandamos, lo que estamos haciendo es cortando la imagen. Y si cortamos la imagen en situación de luz muy baja, lo que estamos haciendo es agrandando los píxeles y esto nos va a dar muchísimo más ruido porque se van a oír mucho más. Entonces el zoom digital no lo debemos utilizar. Debemos utilizar el trípode en la medida que podamos, incluso para el celular, si vamos a salir a hacer fotografía nocturna con el celular, podemos llevar un trípode pequeño, liviano o de los que se ponen sobre una mesa o lo que sea y eso nos permite utilizar el pequeño sensor de una manera mucho mejor porque nos va a dar menos ruido. Otra forma es convertir la fotografía en blanco y negro. Si la fotografía tiene todos estos punticos de colores, al pasarla a blanco y negro, esos colores van a desaparecer y simplemente nos va a quedar es como un grano que antiguamente cuando se utilizaba fotografía con película, ese grano era muy bonito, inclusive la gente buscaba el grano porque daba como una atmósfera muy bonita. Entonces pueden tratar de hacer eso. Si es una foto que les gusta mucho, pueden tratar de convertirla en blanco y negro y van a ver que ese ruido que no les gustaba va a desaparecer y les va a dar una atmósfera muy bonita. De todas maneras, para resumir, la mejor forma de manejar el ruido es planear desde antes el tipo de fotografía que vamos a hacer y tomar con buena luz, evitar tener que subir el ISO.